¿Qué tal? Buenos días, novedades de este fin de semana. Dos hechos que se han producido el día domingo, el primero de ellos, un hecho caratulado como daño, del cual hubo cuatro personas detenidas, todos masculinos domiciliados aquí en la ciudad de Cañada de Gómez, de edades variadas, 16, 18, 21 y 38 años. Aparentemente estas personas se encontraban frente a un local ubicado en España, en Callejón Carcarañá, en un local comercial, no pudiendo explicar en qué circunstancia provocaron el daño de la vidriera del mismo. En ese momento, al constatar ellos que habían provocado la rotura del vidrio, salieron corriendo hacia la zona céntrica donde fueron interceptados por un móvil policial que justamente pasaba por allí, luego de efectuar una recorrida por las inmediaciones. Al verlos corriendo procede a detenerlos, a identificarlos, luego constatan que habían efectuado la rotura de la vidriera de este local, por lo que se iniciaron las causas denominadas daño, por lo que fueron trasladados aquí a sede policial y luego de las diligencias procesales, debido a que no contaban con antecedentes penales, recuperaron su libertad. ¿Se puede conocer la identidad de estas personas? No, no se pueden conocer las identidades de las personas detenidas. ¿En nuestro caso también otros detenidos que habían cometido un listo, pretendían cometerlo? Sí, en un local, en un ciber denominado Le Play, ubicado en Rivadavia en 1080, aquí en la ciudad, dos jóvenes de 20 años, también domiciliados en este medio, fueron detenidos cuando habían sustraído luego de forzar la entrada del comercio y ya colocar dentro de una bolsa de tela negra varios aparatos del local, dos juegos completos de Play 3, siete joystick, tres de ellos inalámbricos, una webcam con micrófono y la suma alrededor de 140 pesos todas en monedas. Las monedas las tenían en sus bolsillos, en los bolsillos de las prendas, los dos jóvenes que fueron detenidos, un móvil con personal policial efectuando una recorrida, pasa frente de este comercio, observa un joven parado en la puerta con una bolsa negra a su lado, proceden a identificarlo, al constatar lo que llevaba en la bolsa observan estos elementos que pertenecían a esta casa, a este ciber que al constatar la puerta de ingresos se llevaba forzada, violentada. Este joven inmediatamente es detenido, ubicado dentro de un móvil policial, mientras uno de los empleados ingresa al local para determinar si en el interior se hallaba alguna otra persona, tal es así que en el fondo del comercio observa como un joven se daba la fuga por los techos de las casas vecinas que dan a la calle siguiente, al callejón. Así que otro móvil policial a la altura de Ballesteros y San Martín procede a la detención de este joven cuando intentaba abordar un remis para darse a la fuga. Así que se logra la detención y traslado posterior a que hace policial de estos dos jóvenes de 20 años de edad que no contaban con antecedentes penales, se efectuó el secuestro de los elementos mencionados y luego de las diligencias procesales estos dos jóvenes de 20 años recuperaron su libertad. ¿Se puede conocer la identidad de estas dos personas? No, no se pueden conocer las identidades ya que están sujetas a un proceso judicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!